Y ahí que pasa gente, que tal, como estamos, bienvenidos a otro nuevo video al canal gente Hoy os traigo todo lo que tienen que saber de la actualización de hoy de Fortnite De la actualización 11.30 si no me equivoco gente Pues como vemos por aquí en pantalla, me veis en la parte de atrás como vemos Este skin del Gaskano ese tiene nuevos estilos Os voy a enseñar, no es la única skin que tiene estilo Han salido montones de skins que tenemos en el juego con estilo Así que gente, os voy a ir mostrando una por una No les voy a mostrar directamente la página porque últimamente YouTube va fatal Y ahora por todo está poniendo desmonetización a los videos Así que para evitar esas cosas prefiero enseñarles imagen una a una Tengo todas las imágenes y iremos mostrando también desafíos que van a salir de los 14 días de nieve Algo así se llama si no me equivoco Y nada, antes de continuar agradecería que si no me estás, no estás suscrito al canal Te suscribas y dejes un pedazo de like que se agradece Y recordad utilizar mi código creador que se encuentra justamente aquí Es igual que las redes sociales como vemos por aquí Mi Instagram y mi Twitter que se ve por aquí en pantallita Y nada, vamos por aquí, salimos por aquí Y nos vamos directamente a esto Y nada, pues vamos por aquí, tenemos Esta carpetita Perdón, no estáis viendo nada Ahora sí gente, tenemos por aquí Este skin Como vemos por aquí, la acercamos un poquito Nueva skin Que está súper guapa, la verdad A mí me mola Tema de invierno, nueva skin Tenemos este skin Que está súper súper chula La verdad es que me encanta Súper guapa Las alas Toda demoníaca ¿Qué más? Tenemos por aquí Otra skin más Esta Está Un reno Súper guapo La verdad Navideño Las manitas de navideño también Y también queda por aquí Otra skin la verdad que está súper guapa Esta skin de chica Me encanta La verdad ¿Qué más? Esta skin está guapa Toda la skin Bueno Esta skin del mono este Está guapa No sé si la Será que la van a implementar en el juego Pero está súper guapa También ¿Qué más? Aquí tenemos Todo lo que va a salir En esta letrización También tenemos Un nuevo pack de Playstation Plus Así que dentro de un poco Subiré el video De cómo conseguir La nueva skin De Playstation Plus Así que Estar muy atento al canal Tener la campanita Activada a tope Como siempre Que les voy a mostrar Cómo conseguir la skin Totalmente gratis Y nada También va a salir Un pack Que va a contener Estas tres skins Supuestamente es un pack No solamente va a haber Un pack Va a haber varios packs Tengo entendido Como cuatro o cinco packs Va a haber durante Este tiempo A partir de hoy De la actualización Y como esta es Nueva skin también ¿Qué más? Otra skin más Que la verdad Es que no me mola mucho No me hace gracia La skin esta Pero está bien Este skin Ni idea La verdad No tengo ni idea De qué va Pero Parece que fuera Un caramelo Aquí está Aquí está la skin Que todo el mundo Estaba esperando Que saliese Este skin Ya se ha hecho Exclusiva Porque La sencilla razón De que no ha salido Hace dos años Ya este skin No ha salido Hace dos años Así que este skin Ya es un montón de exclusiva Como va a tener Uno vestido La gente que tenga Este skin Pues Tiene una suerte Que no se lo creen Ni ellos Pero bueno Nunca pensaron Que iba a salir Un estilo así Súper guapo Como estáis viendo En pantalla De esta skin La verdad Está súper guapo El estilo Es como una especie De minty Que estamos viendo Por aquí Así que Esa gente Tiene una suerte Y nada También va a salir La DJ Bot Va a tener un nuevo estilo Como estamos viendo Por aquí ¿Qué más? Aquí tenemos Distintas skins Con nuevos estilos La skin Del perrito Va a tener su estilo De navidad Que vamos por aquí La skin De ¿Cómo se llama este? No me sé el nombre Un mago También va a tener Su skin De De hielo Y también De la chica Como es Sus mochilas También va a ser De hielo Y también El casparo ese Como os dije Va a tener Sus nuevos estilos Que están súper guap De oro De plata Supongo Y rosa Por aquí Y también Sus mochilas Y esta skin Está Esta skin Que estáis viendo Por aquí Que estoy apuntando Va a ser un pack Vale Va a ser un pack Que vamos a tener En el juego Y este es Nuevo estilo No sé si es Nuevo estilo O nueva skin Todavía no está confirmado 100% Vale Y también Tenemos por aquí Las mochilas Y esto sería Y también tenemos por aquí Nueva skin También No sabemos si es Nueva skin O nuevo estilo De esta chica Que mucha gente Ya la tiene En el juego La verdad es que está Súper guapa Supuestamente Dice que va a ser Un pack Yo creo que también Puede ser un pack Pero Sinceramente Deberían ahorrarse Tantos packs Y sacarle un nuevo estilo A cada skin Sabes Que tantos packs Para nada Sabes Porque Está intentando Quitar dinero A la gente Sabes Y no es un poco justo Porque esta skin Ya está implementada En el juego Mucha gente La tenemos Con La bufanda roja Algo así Está sub guapa Yo también la tengo Incluso Y está guapa Aquí está Mirad Esto es lo que yo digo Este va a ser Un nuevo pack Esta skin Del Del evento cubo Y como vemos Por aquí abajo Si acercamos un poquito Por aquí Tenemos la skin Que va a ser El nuevo pack De playstation plus Esta vez Va a ser una chica Pero sinceramente Y es hora Que le cambien el estilo Sabes Está bien que sea azul Pero un poco distinta Porque todos tienen El mismo pecho O sea Sea chico O chica Sabes Y ya no mola Tampoco Y nada También tenemos El palito De pescado Como estaba diciendo Que va a ser Una nueva skin Igual con esta Creo que van a ser Un Dos nuevas skins Aparte Pero me parece Un poco injusto Que saquen Dos skins Aparte En vez de Tal cual Y nada También va a ser Una skin De Ya saben De quien Del evento Que hubo hace poco Bueno Hace poco no Hace tiempo Que está Subrogado Me parece bien Y esta skin De oso Que no tengo Ni idea Patrullero Polar Y que más Esto de aquí Que os dije antes Y aquí están Todas las skin Que van a salir Aquí está también Una por una Como son Esto está ahora mismo En el juego En la zona De carretes comprometidos Se encuentra Esto Del tiempo Atrás El directo En cuanto Empezará En directo El evento De Star Wars Y nada Estos son Los nuevos desafíos De hoy Como estamos viendo Por aquí Desafíos Influir daño Enemigos Menciones especialistas Ni sé cuánto Menciones especialistas De pistolero Y pesca de armas A punta de pesca Ni sé Ni sé cuánto Estos son los desafíos De hoy Y también Estos son los desafíos Del festival de invierno De los 14 días Vale Estos son los de los 14 días Que son festival de invierno Del 12 Del 12 Del 2019 Y como es por aquí Os voy a mostrar Más o menos así Por encima Más o menos Cuáles serían Los Nos van a dar aquí Un camuflaje De nieve Un baile En plan Que frío Algo así Y qué más Un pico también Otra mochila Esto va a ser un emote Si no me equivoco Una canción del cascanoese Abre el botín congelado Spray del cascanoese Spray del oso Y una la delta Y una estela de hielo Que nos van a dar también A completar esos desafíos Que estáis viendo por aquí El festival de invierno Qué más Y nada gente Esto ha sido todo Y Qué os digo Espero que Que el vídeo Os haya gustado Y si es así Dejar un pedazo de like Que yo lo vea a tope Y compartir el vídeo A tope También Se agradecería Un montón Así que gente Espero que os haya gustado Si es así Dejar un pedazo Y nos vemos En un próximo vídeo O próximo directo Deciros que No sé si hoy O mañana Voy a estar Haciendo directo Regalando Un código Mint Así que gente Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos En el próximo Así que Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!